Verás que Dios nos envidió esta vez Contigo exagero, eres más que bonita Te haría lo que fuera por amanecer A tu lado y besar esa linda sonrisa No sé lo que me hiciste pero me fascinas Me gustas demasiado, no puedo evitarlo Dentro del corazón te llevo todo el día A donde sea que voy, te siento que a mi lado Bastos recorren las cuerdas de tus labios Y arreglo la pasión más de ti en el día Para que me volvieras más que indispensable Porque te necesito más que el mismo aire Eres más que perfecta en todos los servidos Después de estar contigo ahora me siento vivo Y estoy seguro que somos almas que menos Si me dices que sí sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Tendremos nuestra historia con broche de oro Me gusta verte de los pies a la cabeza Es que me atrevería a decir que eres casi perfecta Me gusta cuando te me acercas con esa sonrisa Y dices que por mirarías hasta tu vida Soy el más feliz si estás junto a mí Me gusta caminar contigo de la mano Y recordarte acariciante lo mucho que te amo Me encanta acariciar tu carita de niña Cuando te beso hasta me tiemblan las rodillas Y es que el corazón late de emoción por ti Y es que me enamoré perdida merece de ti Eres mi niña hermosa y doy gracias al cielo de que estés conmigo Eres la recompensa que me odio por tanto que he sufrido Que más te conozco más crece mi amor por ti Y es que me enamoré perdidamente de ti De tu carita hermosa, de tus labios rojos y todo tu cuerpo Que la pericia tuya me hace sentir Que es mi otra mitad, mi pan de cada día y mi complemento Ponte en mi lugar más de una vez Y vas a entender Porque mi comportamiento Si lo que haces tú lo hiciera yo Me hubieras dejado Hace mucho tiempo Quieres que te entienda Yo no quiero entender Lo que tú no entenderías Si te fuera infiel Si te pusieras de este lado Ponte en mis zapatos Y vas a entender Y vas a entender Que no te dejo porque te amo Aunque no te portes No diré lo que jamás te dijo nadie Te amaré Te amaré Como jamás nadie te ha amado Buscaré La manera De que entiendas Que yo sin ti no existo No hay preguntas No hay respuestas Escúchame por favor Y no pienses Y no pienses que estoy loco Pero es que cuesta tanto Imaginando Imaginarte un día Que acabo de sentir tus manos Soy un poco complicado Pero te amo en gran medida Por eso yo no quiero Nunca hacerte daño Porque sigo siendo mía Tan mía Tan mía Porque en mi corazón Hay un espacio para ti Y para nadie más Porque la vida me castiga Si te vas Si te vas de mí Tú no sabes Lo que pasa por mi mente Al mirarte Crecen las ganas Y el deseo De besarte Cuidaré de ti Cuidaré de mí Cuidaré de nuestro amor Para jamás lastimarte Tú eres apenas una niña Y mira como te han tratado Me hago pedazos Cuando miro que tu tiempo Se lo entregas a un tarado Que no sabe valorarlo Y cuantas veces Te lo dije Que empezaras a olvidarlo Yo con el sueño De estar siempre a tu lado Y si tengo una sonrisa Es porque el sueño Se ha logrado Escúchame bien Te voy a hacer Lo quitar Cuando te quite Con mil labios La camisa Te voy a dar Mil besos Por un lugar En más extremos De tu cuerpo Voy a hacer Que su recuerdo Lo compeles en el tiempo Y que cuando grites Mi nombre al fin Lo borres por completo Escúchame bien No fue esa mi intención Haberle causado tanto daño A tu corazón Por haberte lastimado Por haberte lastimado Sin querer Por mi estúpida locura Perdóname 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 Alguien me puso el dedo Recuperarla No puedo Ya le expliqué Con manzanas DJ 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 Dice que no le interesa Aunque le llame Princesa Ya me bruce de rodillas Ya le expliqué las costillas Para hacerla sonreír Pero se encierra en su mundo Y aunque le vuelva a insistir Dice que yo la confundo Y me pregunta ¿Por qué? ¿Por qué? La engañé Y le contesto Que ni Yo lo sé Que en ese instante Comienza a llorar Y otra vez De la mano Me vuelve a asuntar Luego pregunta Me emociona todo lo que haces Soy fanático de tus mensajes Tus caíces y tus besos son irreemplazables Es que todo es emoción contigo Me emociona sentir el latido Con un beso Absaltar ese corazón Me emociona todo el sentimiento Majestoso saber lo que siento Son minutos que reemplazan todos los momentos Los momentos Me emocionan tus ideas Aunque tú no me lo creas Me emocionan tus caricias El color de tu sonrisa Me emociona el saber que eres mía Termino Pero no fue por mi culpa Yo estaba dando lo mejor de mí Tus amigos los sabían Y era lindo Cariñoso Romántico y lo que le sigue Te invertí todo mi tiempo Y me sentí muy feliz Por tu mal comportamiento Y yo que no podía vivir sin ti Mis amigos lo sabían Me eras linda Cariñosa Y si algo no te pareció Con nuestro amor Que me encontré Que me cansé Y era muy bueno en la cama Y si no llegas No pasa nada Me preocupaba por hacerte enloquecer Y en tu cuerpo un tamaño Y después te la quitaba con mi boca Acuérdate Y ahora estás en el real Y has cambiado tu vida Ay, ni tú te la crees Si te nota en la risa Pues sonríete nervioso Así pedías mis besos No podrás olvidarlos Yo seré siempre tu dueño Vas a ver mi cara cuando te haga jaladuras Y ahí entenderás que yo era la satisfacción Te acabarás mi nombre entre tus dientes Deseando que tu cuerpo se bañe por completo en mi sudor Cuando tengas tu cuerpo en la cama Respirándote en la espalda Le pedirás que te haga lo que yo Que estire tus cabellos Y te diga al oído Voy a hacer lo que es el ratón Por eso otra vez Y entraste poco a poco por donde sabías Juraste que esta vez que no me fallarías Y acariciaste el alma con mentiras Y todo esto no lo merecí Volviste para asegurar que aún te quiero Sin pensar un poco en mí Y aprovechaste de este humor sincero Tan solo para alimentar tu ego Y yo creí que tú me amabas Que tonto fui por no pensar Si ya te conocía Seguramente sabría que pasar Me acuerdo todo se vuelve eterno Te busco porque sin ti me siento enfermo Me gusta saber que me estás esperando Compruebo que también tú me estás amando Y no me importa si es de noche o de día Dormido y despierto Busco tu compañía Eres mi necesidad Y es un privilegio poderte besar Te tengo en mis manos Y cada segundo Me invierto en amarte Por si un día te vas Eres lo que yo soñé Y siempre a mi lado Te quiero tener Mis ojos te buscan Y cuando te encuentran Los tuyos me dicen Que me amas también Y siempre a mi lado Quiero decirle Lo que siento Que esperes tanto este momento La magia de un beso fugaz Para que se enamore Mañana aguanto Así se toca Así se toca Así se toca La magia de un beso fugaz La magia de un beso fugaz